Desde los comienzos de febrero la escuela está abierta, los docentes se han ido incorporando de acuerdo a sus licencias anuales y bueno, desde ese momento estamos planificando actividades, reviendo proyectos para poner en marcha durante este año. En cuanto a la matrícula de inscriptos para este 2019, ¿con cuántos alumnos va a contar el establecimiento? Bueno, tenemos la alegría de que la matrícula ha ido incrementándose en estos últimos años y en la actualidad tenemos alrededor de 450 alumnos que asisten en los dos turnos. En el turno mañana, el segundo y tercer ciclo y en el turno tarde, el primer ciclo. En cuanto a los niños que ingresan en primer grado, ¿cuál es el número que manejan de niños que comienzan la escuela y en cuántos primeros se dividen? Bueno, nosotros tenemos la suerte y el privilegio de tener la oportunidad de formar cuatro primer grados. Es la única división que tiene, el único grado que tiene cuatro divisiones y en total son aproximadamente 64 alumnos. O sea que es un número grande y ¿en qué porcentaje han crecido más o menos la matrícula respecto a años anteriores? Por ejemplo, este año son 450 en total. El año anterior, ¿más o menos qué número se manejaba de alumnos? Y aproximadamente eran 430. Siempre hay un movimiento de chicos que se van a otras localidades o que tienen que dejar por alguna razón, pero el crecimiento es más o menos siempre de 20 alumnos por año que va creciendo la matrícula. En cuanto a lo que respecta al ámbito educativo para este 2019, lo que tiene que ver con el programa ministerial, ¿tiene algún cambio? ¿Siguen con el mismo programa del año pasado? ¿Hay alguna no implementación de temas, de proyectos? Buenos días. Bueno, como dijo Tati, nosotros desde febrero, cuando todo el equipo docente se incorporó en su totalidad, estuvimos realizando reuniones de integración con los docentes de grado y los docentes de formación general, pensando en retroalimentar los proyectos del año anterior. Nosotros tenemos institucionalmente un proyecto que es de evacuación, en el que trabajamos toda la parte de emergencia, evacuación de edificios y, bueno, ese proyecto se hace en articulación con el taller 58, que este año vamos a seguir sosteniéndolo y vamos a seguir mejorándolo. También tenemos un proyecto de ya hace dos años para trabajar la diversidad dentro del aula. En ese proyecto también lo retroalimentamos y vamos a seguir trabajando. Y vamos a incorporar este año un nuevo proyecto que tiene que ver con Feria de Ciencias. Este proyecto se desprende de una propuesta ministerial para reactivar todo lo que es la investigación y el trabajo en las ciencias, en el arte y la tecnología. Entonces nosotros vamos a enmarcarnos en un proyecto institucional que sería lo innovador de este año para una feria de ciencias a final de año. Es un proyecto que va a realizar toda la escuela, que va a realizar un grupo de chicos en particular, es interdisciplinario. El proyecto generador es institucional. Después, dentro de cada grado, los docentes van a generar propuestas jaúlicas enmarcadas en ese proyecto institucional para volcarlo de acuerdo a las características y las necesidades de los grupos y de acuerdo a las competencias que necesiten trabajar en cada grado. Lo van a ir adaptando. Pero partiría todo de este proyecto institucional. Y después se presentarían entonces en una feria, bien dijiste, a fin de año. Claro. El año pasado nosotros hicimos una muestra de cierre de ciclo, pero bueno, este año vamos a apostar a hacer una feria de ciencias, arte y tecnología. Así que bueno, ese sería el desafío para este año, digamos, en cuanto a lo pedagógico. Es un gran desafío pensar también, como bien decías, en la interdisciplinariedad y en ir cambiando estas estructuras de enseñanza dentro del aula. Exacto. Estas reuniones de integración que hacemos con los docentes de formación general apuestan a esto, a trabajar desde la interdisciplinariedad, sobre todo revalorando las posibilidades de cada uno. Bueno, sabemos que tenemos niños que tienen muchas habilidades en la matemática o en las lenguas, pero tenemos también muchos niños hoy que tienen muchas habilidades con el arte. Así que bueno, la escuela de hoy es una escuela inclusiva que necesita y que se apuesta a esto, a valorar las posibilidades de cada uno y que las puedan seguir fomentando.